Bienvenidos a un video Aquí estamos Miren amigos Vamos a trasladar esta trastera Como se puede llamar Y aquí la misma Armino en ayuda Con fuerza Ahí traemos Ahí a un señor Porque esta trastera se va a ir Para toda casa Si yo la dejo mucho tiempo acá Se va a arruinar Se va a arruinar y lástima Lástima porque Está muy bonita Miren nada De jugar acá y por acá Todas las mojaditas Así hace que se va mi trastera Que se va a arruinar 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 Buenas condiciones aún No quiero nada Ya lo limpiamos Si no me ven Hay un bebé No se se ve el bebé ¿Acosada vamos a dejar o trae el asco? No, parada No, parada Despacio, despacio Cuidado con sus pies Despacio Despacio se va se va si hombre la verdad es que yo lo voy a regalar lo voy a regalar para que lo guste sirve bastante pues aquí está de más o mi gente puede me caer aquí ha venido el camino que nos hizo guiar bueno aquí domingo para dos guiarisitas y pues la vamos a ver vamos a seguir vamos a continuar aquí vamos aquí vamos aquí va Melanie sosteniendo tiene frío Melanie un poquito aquí va bien amarradito el mueble miren amigos fíjense que yo la verdad le voy a pues le voy a dar este mueblecito a doña Tona pues yo sé que para ella yo sé que lo va a cuidar y lo va a dar una utilidad pues bastante y pues yo siento que si lo dejo ahí pues me va a dar más tristeza verlo que se arruine entonces ellos ahí lo van a lo van a cuidar bien y se lo voy a dar miren ahí va el mueblecito ya vamos para la casa a dejárselo de una vez antes que yo regrese a Jabalí por eso vine también porque dije yo se lo voy a dar a ellos pues se va a poner contenta y yo también me voy a quedar contenta de que se quedó se quedó en buenas manos porque todo cuesta amigos cuando al canal le ha costado algo cuesta cuesta son cositas que con mucho esfuerzo y se compró y pues lástima que se termine ahí que los comegenes los terminen llevan llegando ahí va Melanie miren vean amarrado va con las cosas pues si aquí van a bajar el mueble aquí viene Edida bajame para que ahí está más fácil la entrada si va comienza el modo y ahí lo arrastramos en la sala vamos a pulso vamos a pulso despacio ya lo agarré a pulso llegó a su destino nos descansemos es que hay un bordecito va pero vamos a ver voy a bajar un poco a poquito ¿para dónde? acá para todo eso para acá ahora para la directa ahí vamos cuidado con sus dedos ya para allá se arrastra fuera para su derecho un poquito para su derecho ahí está todo se empuja ahí está cuidado con sus dedos cuidado con sus pies ahí está vamos a arrastrar un poquito para la cocina ¿para allá? sí, para allá sí, en la cocina ahí está ahí nunca está en su caso ¿cómo? nunca está en su caso permítame para allá ya llegó eso era lo complicado miren este espacio pero ya, ya llegó y creo que sí va a caber cabal porque está igual que el otro lo saca para allá para que quede así y cabal combina con el piso sí y una vez párelo para atrás no, si todo está bien ajá esta casa había sido milimétrica milimétrica usted no sabía que la medida había quedado arrastrado para que no se canse bueno a la medida ahí lo voy a arrastrar a mi casita cabal va este va a quedar acá para mientras lo van a dejar aquí miren no, va a quedar bien ahí pero tapa el prendedor de la luz bueno no importa porque se mete así la mano ahí ahí está bueno al menos ya vino al menos ya se trajo se ve bonito hay que cambiarlo hoy porque si no no va a abrir la estufa sí y así es como quedó miren amigos para que vean como se ve bonito entonces este es el que ellos tienen yo creo que más al ratito lo vamos a desocupar bien ponete para ella para que se enfoque bien lo vamos a a desocupar bien y y miren pues yo siento que ellos lo van a sacar va y y ahí vamos a acomodar bien sus trastecitos aquí a doña Torre le caben porque ese es un poquito más grande que le vaya bien aquí miren aquí va a quedar vamos a sacar todo todo esto y y pues que les quede de recuerdo me siento contenta se quedan buenas manos con buenas personas y pues le vamos a poner sus gavetas vamos a ver cómo se va a ver solo le falta una orejita miren pero dice ahí don Limbar que él le va a comprar la orejita del mismo color y asunto arreglado miren solo eso le falta sí solo eso porque están buenas condiciones está bonita sí está bonita ya donde la limpiaba todo arriba y me gustaba porque yo siempre quería así con cerámico miren esta fue cuando yo lo fuimos a comprar yo lo elegí porque a mí siempre me gustaba pasar un trapito aquí con asustín y que se mirara bien 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 bonito aquí ponía mi mi café mi salero mi azucarero y mi consomé mi saborín cositas bonitas para que se me era bonito así es y pesaba dice que si pesa un poquito ya más al ratito vamos a la voy a ayudar yo a pasar sus trastes para este lado ya lo dejamos limpio ni no hay comela ni lo limpiamos ese día y pues eso es lo que también les vine a entregar ya solo allá solo me queda los dos roperitos y la cama únicamente lo que es refri tele yo me lo llevé para jabalí y ahí está Adriana venga mi amor me quiere salir y mira te escondrás mira lo que trajimos se lo mira se lo vamos a regalar al abuelito ¿oíste? por día de la madre por el día de la madre no ya lo tenía yo pensado regalarse pero como no había no tenía tiempo no tenía tiempo yo de así lo dieron mira se lo dimos a la abuelita ¿sí? ¿está bien? ¿está bien verdad? ahí se va vamos a liberar ahí que cae un poquito de agua a medir este este es más corto que este ¿ah sí? pero ahora se cabe aunque le llegue hasta acá sí me importa un pedacito para meter la mano para mí para la luz ahorita lo voy a medir va lo van a medir para buscar en su espacio sí que ese es muy pequeño que este ahí le van a brillar sus cristales de doña Petrona es como le gustan los trastes sí solo de chino sus copas de todo sí yo aquí metía mantas cubiertos tapaderas de cuando mandaba comida una tapadera de topes y todo eso que metía porque y acá es muy más grande y como ella le gusta todo ordenado como se llama le va a caber todo una, dos sí pues tiene cuatro piezas cuatro y esa tiene tres y ella dice que es de mal agüero vender vidrios rotos es de mal agüero ya el último desecho de eso es de mal agüero y se vino a traer su servicio bueno amigos vamos a dejar este video por acá gracias por vernos ya en pocos días pues tenemos pendiente algo también que todavía falta todavía no venimos a hacer tres cosas a la vez y pues fuimos a limpiar vine aquí a hablar unas cosas y lo último que está pendiente está pendiente esperan los videos adiós